A mediados de marzo, cuando en Nicaragua se conoció el primer contagio de coronavirus, miles de padres de familia dejaron de enviar a sus hijos a la escuela, según explica el especialista en temas de educación, Alex Bonilla. Los padres también decidieron que era preferible que perdiera el año escolar en lugar de ir a la escuela, poder contagiarse, poder traer el virus hacia la casa. De acuerdo con Bonilla, quien también es investigador, en Nicaragua no hay datos oficiales que puedan revelar cuántos estudiantes desertaron durante el año. Un índice de exerción escolar que debe de ser significativo. Es difícil calcularlo, es difícil proyectarlo porque no tenemos datos de matrícula inicial. Y aunque la ministra de Educación, Miriam Raudez, no ha brindado informes sobre el año escolar, muestra su optimismo. Estamos ya finalizando el año escolar. Afortunadamente, a pesar de la tragedia mundial del COVID, pues aquí estamos de pie, la comunidad educativa trabajando, esforzándonos. Los principales desafíos que enfrentó el país fue la falta de acceso a Internet y la poca preparación de los maestros en las tecnologías de la información y comunicación. En Nicaragua existen estudios de Cepal en donde se señala que de cada 10 maestros, apenas dos tienen acceso permanente a Internet. Según estudios de organizaciones independientes, Nicaragua sigue siendo el país de Centroamérica que menos invierte en el sector educativo. Sin embargo, el gobierno no se ha pronunciado al respecto. Donaldo Hernández, Voce América, Managua. Se discute ahí entre los científicos, unos piensan... ... ... ...